¡Un viento que está soplando! Me da la suave caricia, porque esta noche es justicia, el pueblo me está gritando, hay tantas cuerdas sonando, en la guitarra temblada, y las voces de payadas, vengan sus nuevos árboles, te cantan los payadores, laguna las encadenadas. Aunque usted me habla del viento, yo veo la noche serena, no sé si vale la pena contrarrestar su talento, pero aquí elevo mi acento, porque vengo desde abajo, y hago sonar el badajo, como gritando la ulbricia, de una patria con justicia, con amor y con trabajo. Y me satisfago, porque vengo desde abajo, raro que hable del trabajo aquel que siempre fue vago. Me habla con altivez, yo la verdad de repente, trabajo muy dignamente si no me mantiene usted. Por eso preguntaré, ya que saca su valor, y a Fede que es payador, y que con su voz me manda, voy a preguntar como vienda, en cuestiones del amor. En cuestiones del amor, no soy un hombre de suerte, pero me mantengo fuerte, siempre tuve mi valor, y aunque he sido picaflor en cuestiones de la vida, voy a decirle enseguida, mi buen hermano querido, me parece que Cuspido tiene la flecha torcida. Para mí que está mintiendo, y yo tengo mis razones, es un rompecorazones, por lo que he ido sintiendo. Hay un esfuerzo tremendo, por más que su sencillez, no me muestre su altivez, pero esta noche lo ubica, porque hay un montón de chicas que me andan atrás de usted. No me haga esa propaganda, tampoco soy un galán, frente a todos los que están aquí mi estampa se agranda, y firme como Dios manda, de la guitarra al compás, había otro tema más, si mi mente lo interroga, el caballo de Quiroga se me está quedando atrás. Hombre que tiene caballo, y que con eso ahora tapa, varias hectáreas de papa, de cebolla y de zapato, se vino con un ensayo, no se humilde a parcero, enamora en el sendero, y vuelve a ser picaflor, si aparte de payador, usted también es camionero. Cierto es que soy camionero, tal cual usted lo decía, y además de la poesía sepa que soy chacarero, vivo en un pavo, pacpero y por eso no me asombro, no voy a andar con escombro, mas Quiroga y no se escapa, como una bolsa de papa me lo voy a llevar al hombro. Una cosa me alimenta, que la pongo en mi poesía, cuidado que la bolsa mía, no es para causar venta, y en una forma la tormenta, aquí de lejos lo toca, se ve de que me provoca, que se agranda y se agiganta, si es el único que canta con una papa en la boca. Se mete con mi sembrado, y a la papa está ofendiendo, de esa que ando vendiendo mi amigo por tantos lados. Yo soy un hombre inspirado que siempre se tuvo fe, llevando el arte de pie, a mi memoria no escapa, por ser del pago en la papa hoy lo puedo hacer puré. No es de la estiripe vieja, y en eso me satisfago, si han quejado en muchos pagos, me han dejado allí la queja, de que su papa es muy vieja, de que no le dan trabajo, sinvergüenza, a destajo, y es bueno que lo describa, que pone la gratia arriba y la chiquita babaco. Yo ese negocio no hago, mi querido compañero, sepa que soy chacarero, con eso me satisfago. Y otra conciencia le pago, le digo porque es propicia, si la fallaba me inicia, yo siempre lucho, destajo, en la patria contrabajo, con amor y con justicia. Por la justicia y el amor, no lo voy a castigar tanto, le voy a dejar su canto, que florezca cual la flor del arte de payador, donde busca el recodo, mi palabra, acomodo, en esta noche estrellada, si le gustó la fallada, quiero el aplauso de todos. Yo creo que es un tema serio, si de la justicia hablamos, y los dos improvisamos, poniendo el mismo criterio, en este gaucho, hemisferio yo quiero brindar, por eso, francamente le confieso, en esta ocasión propicia, que es un acto de justicia, que los rambir estén presos. Yo les sigo en el camino, con las más oscuras flores, que estén presos, violadores, maltratadores y asesinos, y en la luz que dan los trinos, que ese astro hoy procura, por eso se apresura, porque veo por fortuna, pa' que la luz de la luna, alumbre lo que está oscura. Aquí en La Pampa hubo un caso, el que a mí me estremeció, el que al alma me llegó y me hizo flojar los brazos, hoy que me encuentro de paso con la guitarra al compás, quiero pedir además, frente a un público bendito, por Lucio ese angelito, el que fin descansa en paz. ¿Quién imaginaría cuna, que en esta noche palpito, creo que ese angelito, nos mira desde la luna, se refleja en la laguna, y pienso con pesimismo, obrando sin egoísmo, digo en un tono prolijo, porque aquel que mata a un hijo, se está matando a su trigo. Por tus hijos y los míos, por los hijos de esta gente, de que la prueba evidente, de que la vida es un río, queda el canto en que confío, de payador y poeta, donde se cumple la meta, que debe revalorarse, en el canto de Balcarce y en el de las Martinetas. Por la justicia y el amor, que abunden los corazones, por la patria en ocasiones y el caballo y su fervor, sacando del interior, lo que en el alma interroga, a la vida le doy y soga, si el afecto se desprende, que le dejas cristianamente junto a Facundo, y lo...